Las selvas tropicadas, hermosas, misteriosas y enigmáticas, son el hogar de la mitad de especies de seres vivos del planeta. Mi nombre es Pablo Silva, de CETO C, de la Escuela ENJA, y les voy a hablar de este ambiente húmedo y caldo, son ecosistemas situados en las zonas próximas al ecuador. Se encuentran principalmente entre el trópico de Cáncer y de Capricornio. Cubren aproximadamente un 100% de la superficie terrestre a lo largo de Sudamérica. La zona central de África, las islas del sueste de Asia y el noroeste de Australia, se caracteriza por presentar varios extractos de vegetación, y es uno de los idiomas con mayor diversidad biológica. Clima tropical, húmedo y caldo, con abundantes precipitaciones, llueve casi todos los días, gracias a la humedad de su mezcla con el calor, vegetación, exuberante, árboles, pupillos, de ojos, perennios, y no dejan pasar los rayos de luz al suelo. Solo las plantas que toleran la sombra pueden vivir allí. Se presentan cortesas con líquenes, especies de orquídeos, arbustos, matorrales, helechos, plantas, adaptadas a la oscuridad como las eclógicas. Fauna, existen millones de especies, insectos, escarabajos, hormigas y arañas. Mamitos, como monos, buciélagos, canguros y arañas. Tigres, tigres, gran diversidad de reptiles, anfibios, como ranas. Salamandras, entre las habas, doros, águilas, colibrinas y diversos tipos de peces. Problemáticas ambientales, caza de animales, sala de árboles, incendios como por ejemplo el Amazonas en 2019. Tato curioso. La Amazonas es la selva tropical más grande y con gran diversidad. Y junto a la selva del Congo son las grandes farmacias del planeta. Gracias.